Por fin se disiparon las preocupaciones de que Jonathan Allen llegara al último año de su contrato sin un acuerdo de largo plazo con Washington en la víspera del inicio de los entrenamientos del equipo. El tackle defensivo estelar acordó con Washington una extensión a su contrato de cuatro campañas por 72 millones de dólares y un bono de 30 millones por firmar, según representantes del jugador. Los jugadores deben presentarse este martes al campamento y la primera sesión de prácticas está prevista para mañana miércoles. Todavía hay bastantes interrogantes sueltas en torno al equipo de Ron Rivera, pero por lo pronto el asunto de Allen ya no es una menos. Allen tenía un año restante en su contrato por poco más de 10 millones de dólares. Había preocupación de que el jugador no pudiera acceder al carácter de agente libre el próximo verano si no se alcanzaba un acuerdo de largo plazo. Era una situación contractual similar a la de guardia Brando Scherf, nombrado el mejor en su posición. Scherf juega su segunda temporada consecutiva bajo una condición en la que no puede ser agente libre y para el año entrante deberá separarse del equipo firmar una ampliación de contrato. Todo parece indicar que Allen se mantendrá en la defensiva de Washington en el futuro previsible. Washington, por cierto, seleccionó a Allen en el 17º turno del draft de 2017 después de que el jugador perdiera atractivo por un problema en un hombro. Después de que su año como novato se estropeara debido a la lesión en un pie, Allen se mantuvo saludable y se convirtió en pilar defensivo y en un líder del equipo. Allen, de 26 años, seriundo de Alabama, fue la principal razón por la que Washington tuvo la segunda mejor defensiva de la NFL en 2020. Fue cuarto en el equipo con 63 tacleadas, dos capturas del quarterback rival y jugó un papel importante como guía de Chase Young, a quien The Associated Press designó como el novato defensivo del año. Allen también ha mantenido solidez durante los diversos cambios administrativos y de personal técnico de Washington. Tiene 190 tacleadas y 17 capturas del mariscal de campo en 52 partidos. Es el pilar de una línea defensiva que incluye a Darren Payne, seleccionado en la primera ronda en 2018 y a Tim Seattle. Por otra parte, el presidente y director general de los empacadores de Green Bay, Mark Murray, mantiene la esperanza de que Aaron George juegue con ellos esta temporada, pero no sabe si el quarterback se presentará a los entrenamientos iniciales. Este comentario siguió la información de la cadena NFL Network de que Rodgers, tres veces elegido jugador más valioso, ha dicho a gente cercana a él que no quiere jugar con los empacadores esta temporada. Sin embargo, también prensa especializada reportó que Rodgers y los empacadores están cerca de un acuerdo que incluiría eliminar la temporada 2023 de su contrato. Los empacadores comienza su campamento de prácticas este miércoles. Quarterback no participó en las actividades organizadas por el club esta primavera, lo cual es un cambio respecto de su rutina habitual para pretemporada y no asistió al minicampamento obligatorio de los empacadores. De acuerdo con el contrato colectivo de la NFL, Rodgers sería multado con 50 mil dólares por cada día que no se presente a entrenar. Sin duda, el futuro de Rodgers con los empacadores ha sido la historia más importante de esta pretemporada en la NFL.